Bueno, antes de nada queremos expresar y nuestro más absoluto rechazo al secuestro del cooperante con residencia en Bilbo, Enric Goñalons, y a otros dos cooperantes el pasado sábado en los campamentos saharauis de Tinduf. Desde Bildu mostramos nuestro apoyo y solidaridad tanto a las familias de los tres cooperantes como a las organizaciones en las que pertenecen con especial cariño a la ONG de Vasca Mundubat que lleva años trabajando y apoyando la causa saharaui. Esperamos que lo más pronto posible estas tres personas sean liberadas y que puedan continuar con su labor de apoyo al pueblo saharaui.